Empecemos con Resident, hasta que el bebé llore Este gameplay puede durar 10 minutos O solamente 5 Ay, pero cuando juega Enching se van rápido, ¿no? Hijos de la verga Miren ese bote chueco Siempre lucas con Enching, ¿como? Ja, 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 ja ¿Cómo? ¿Te gusta la mona culona? A Mario le gusta la mona culona Y Winnie se mete el dedo, ¿no, mami? Enfermo Mira, otro Creo que este es de la Dimitrescu, ¿verdad? Parece que sí, güey, bueno Parece Pa, 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 pozo Y ya Este es de la Dimitrescu, pese raro Exactamente Pero Una cagada que la Dimitrescu muera muy rápido, ¿no? O sea ¿Qué pedo ahí? Como que Capcom ahí la cago un poco Verdad, la cago Capcom ahí Acá tiene que haber un pozo Oh, mira, una escalera Uy, ¿qué podrá haber abajo? ¿Qué pedo? Ok, este nuevo Esto ha de ser rompecabezas, ¿verdad? Mina Me hago daño Oh, acá hay cosas, espérate, espérate Está cerrado por dentro Hay un cofre ahí Se van los materiales aquí No, no hay nada Carreta, caja Granada de tubo Uy, mira eso No, yo detesto usar Güey, no quiero pensar, güey Estoy streamer promedio A ver Tiene que haber acá un orden, definitivamente Empuja Puedo seguir empujando, güey Una guantelita en este Cansa, cholo No come frejoles, no come frejoles, serrano Ok, pues voy a presionar Ay, verga Este Supongo Supongo No, si lo empujo acá Tal vez A ver O de repente la cae, no sé Uy Nice Aguanta, cholo Aguanta 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 Esto estuvo muy fácil Yo estoy medio bruto Yo estoy medio bruto Gran rubí de sangre Falta más cosas Falta, falta, falta Falta, falta Esto te va a aplastar, huevón Falta algo aquí Verdad Y creo que No voy a poder Volver a subir Por ahora, no Algo se nos ha olvidado, pero Eh, creo que era esto O ganzúa Ya, era la ganzúa, hermano Bien Era la ganzúa Era la ganzúa, loco Era la ganzúa Vamos para allá Estamos del culo Para subir esto, mira Más rica polvo, ahora Creo que No hay nada más aquí Aunque lo debe Voy a guardar Por si acaso Madre mirende Porque está chido esto de explorar O sea, también te lo puedes acabar Si quieres Sin explorar Con la escopeta Creo que lo puedes armar Si es al máximo Y con la sniper La sniper la encuentras así Sin hacer nada Yo, por ejemplo, hemos encontrado Encontrarle esta lanzagranada Tengo la de Wesker Tengo este Acá la Magnum Tengo otra pistola culera Que la voy a vender La M19 Tengo todo, man Esto pa' que es? La... Tengo todo, hermano Tengo todo Tengo todo Proyectiles cegadores Estamos en el castillo de la Dimitrecu Tengo que usar la dos manos Porque puta le pesa Oh, mira Esto es nuevo, Cholo No ha estado aquí Esto sí sé Hay que empujar eso allá Hay que empujar eso allá Concha de tomar Concha de tomar Creo que estos son cuartos Como secreto de la Dimitre Creo que estos son cuartos Como secreto de la Dimitre Estos son los cuartos secretos de la Dimitre No me dieron nada Le va a dar coche Y la patada Que buena clavada Que buena clavada No me dio nada Vamos a poner la escopeta que... Lo hizo mierda No me dan nada No me dan puntos Ni mierda No me dan ni mierda No me dan ni mierda A ver qué hay aquí. Uy, plátano. Ley, 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 ley. Van a seguir apareciendo. Oh, tenemos que traer ahora... Ese candelabro hasta acá. Para abrir esta puerta, ¿verdad? Y ahí está el tesoro, mira. ¿Se puede empujar esto? Se me ocurre algo. De repente prender fuego a estos huevones. Y empujarlos, tal vez. En vez de matarlos, sino que se prendan. Vamos a ver. Se me ocurre eso, no sé. Medio... ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! Ven aquí, ven aquí. Ven aquí, ven aquí. No robe, no robe combustible, verga. Ven acá, ven acá. ¡A huevo, puto! Soy un genio, güey. Estatua de la Dama Dorada. La conseguimos. Solamente era... Ok. Ahí está. Ahí está, ¿eh? Acá sí, somos genios, loco. Es que se quema ese puto. Esto vale mucha plata. No me parecía raro que se hagan un montón y no tienen nada. Pues ya está todo aquí. Vámonos. Tesoro, todo, mira. Solamente falta lo del Heisenberg. Lo del Heisenberg me falta. Y ya. No estoy en la NASA porque me gustan los videojuegos. Y aparte no soy blanco. Ahí vamos. Ves, se sacamos lo de las Dimitrescu, ya. Creo que falta dos más. Pues no recuerdo dónde estaban, güey. Vamos aquí. Ya lo conseguimos, ¿ves? ¿Viste? Ya está. Tenemos armas nuevas. Cosas nuevas. Hemos explorado bonito. ¡Eh, Chivo! ¡Meh! No tenemos nada ya, ¿verdad? ¿Qué hice aquí? Tarima de piedra. No sé si hay que poner la tarima. No tengo algo así que digas. Déjame ver acá. Objetos clave. No es por nada, pero... El tesoro de la Dimitrescu debe costar como mierda, ¿no? Uy, mira eso. Ya puedo vender esa cosa, ¿eh? Uy, está inspirada en Dimitrescu. ¡Qué narcisista! Muy valiosa. ¡Vale! Quiero ver acá una cosita antes de avanzar, ¿vale? Estamos avanzando, ¿eh? Pero también hay que explorar, también. No hay que hacerlo tan lo loco, ¿no? A los gigantes. No se puede poner acá nada. De repente a mi hija Rose. No. Este símbolo me suena algo. Pues es de Umbrella, huevón. Vámonos de acá. Es de Umbrella. Vamos a hacer otra. Munición de francotirador. Flechas. Ya está, ¿eh? Todo bien chido, ¿no? Ok, 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 ok. Esto ya está. Entonces, hay lugares, creo, donde está... Había que usar la huevada mecánica, pero no me los marca aquí. Esto es lo que me caga. Oh, creo que sí me marcaba uno que decía este mecánico. O de repente era los puntos rojos, tal vez. ¿Qué? Esta cosa de acá. Creo que acá es para regresar del mundo este. Aquí está cerrado también. Tienes miedo. Ahí vean mi causa acá del Gordín Flon. ¿Voy a elegir algo para ti? Hay nuevas cosas. Agarre mejorado. Rifle. ¡Oh, Dios mío! ¡No se encaja en tu bolsa! ¡Oh, Dios mío! Vamos a vender. ¡Food is life! ¡Food is life! Hay una pieza para la escopeta, huevón. Pero no la encuentro. ¡Oh, está guaca! ¡Oh, Dios mío! Creo que sí la tengo puesta acá, ¿verdad? Equipar. La tengo puesta ya, creo. Sí, o no la tengo puesta. Ah, eso es para... W-O-70. Ese es para otra arma, creo, ¿no? Ah, vale, madre. No, no, no pasa nada. Ah, yes, yes. La cocina del amigo Duque. Oh. Reduce el daño permanente al bloquear. La salud aumenta. Ah, gracias, gracias. Ahora para cocinar. A cocinar, porque la comida y la cocina es vida. No hay nada. Acabast. Me gustaría que te disfruten, también. Me agrega tres sabores. No me preocuparía tenerlo de nuevo. La de Wesker. No vendí esta. Hmm I suppose you'd call this A farewell to arms To think I would buy such things I'm skilled at all sorts of weapons modifications and we'll do them for a small fee Do let me know if you find anything else of value Ah, yes, yes Secure goods is more important than anything Anything, my friend Aha La carencia These hands are more dexterous than one might think Till next we meet Here's a little dog Rose is waiting for you A la mierda, mira eso A la mierda, mira eso A la matapatos A la puta, le hice volar al pobre 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 Así no se vale Me está mandando con Heisenberg de frente Déjame buscar acá Quiere que vaya de frente con el Heisenberg No hay algo aquí que me falte MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM Están las rosas pero... No veo nada más Vamos con Rose Sigue cerrado eso de ahí Fíjate bien Fíjate bien Has abierto Dice buena suerte Heisenberg está difícil El pinche Magneto Hay dos caminos Izquierda y derecha Acá arriba Heisenberg Uepa, mira eso Saludos, loco ¿Cómo estás, Roberto? Buenas Esta vez es para un jefe, ¿no? Algo pasa Atrás, atrás, atrás Esa mierda Estaba media vivas Pues creo que La mierda Ok, van a venir Si o no Las putas que los parió Ya lo vi Ahí hay uno Ahí otro Ahí otro Venga Concha A tomar Cuando quieras Hola, venado Ese escopete Es una cagada Yo piense que eran Como mierda Alguien me está disparando Está arriba Qué cabrón ¿Verdad? Alguien me está disparando ¿Verdad? 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 No está ¿Verdad? No está No está No está Tú y yo sabemos que algo va a pasar aquí. Hay barriles acá. La pregunta es, ¿quién se va a presentar? Oh, el tesoro está de arriba. ¡Puta madre! ¡Mira eso! ¡Oh! Pendejo no corre. A ver, se me ha curado. Pero qué rica infección me va a dar. Ok, el tesoro me lo pasé. Según está atrás. Por aquí. Pero no veo ninguna escalera, no veo nada. Está aquí arriba el tesoro, lo más probable. Ahí. Oh, de repente está muy abajo. Tan abajo que no me he dado cuenta. Debe estar arriba, 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 arriba. ¡Ay, Dios! Vamos a buscar ahora. Vamos a buscar ahora. No me he dado cuenta. Vamos a buscar. ¿Cómo se aceleró esta puerta? ¡Suscríbete al canal! 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 Creo que me rindo con este tesoro Estoy buscando Estoy buscando donde hay que dispararle Pero no veo nada Me rindo Me voy a buscar aquí No sé dónde hay que matar Luego buscaré Que busque abajo Vamos a ver Vamos a seguirte Winnie A ver si las chuntas Dice que buscamos abajo el Winnie No hay nada No, no hay ni mierda Vamos nomás No pasa nada No sé qué hay que hacer acá No puedo quedarme Más de media hora Buscando un solo sitio No pasa nada No pasa nada tesoro bajo el fuerte dice bajo el fuerte de repente hablemos de un basement tal vez a ver, espérame aguanta tal vez no, todavía no han puesto los truquillos a ver, puro poco recién nivel y puro este puro video de vatos haciendo video reacciones a gameplay con spoilers, claro los tomes el youtuber está muy ocioso hijo de la verga exactamente también uno al mes proyecto tu canal viendo esto a ver aguanta bebe 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 Gracias. 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 Estoy de vuelta. Perdón por la demora, lo compensaré con diez minutos más. A ver... Un abrazo para los que tengan buenos buenas. Creo que ahorita me voy a ir también Pero lo voy a halagar un poco más Aquí hay algo, según Había dos caminos, como en Resident Evil 4 ¿Se acuerdan que cogías uno? Acá, bueno, estaba el gigante aquí Cogías acá o allá, pero bueno Aquí hay algo ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ok, tengo que volver aquí Ahora que lo recuerdo, a Heisenberg le gustan los lobos No sé que sea cabrón, pero ¿Sabes que se puede usar aquí? ¿Qué es esto, pecholo? No te quiero No te quiero Eso lo puede confirmar el enigma Yo no Eso lo confirma el enigma Ese es el detective Detectiva, detectiva aquí Concha de su madre No te quiero Es pecado porque solamente crea tres balas de escopeta No crea más No crea más No crea más Van cayendo los peruanos Van cayendo los peruanos Ay, ver, sí, vienen más peruanos Creo que tengo que salir de aquí Güey, le voy a disparar el barril ¿Qué pedo con eso, güey, le disparé al barril, güey, me explotó No crea más Voy a ir, ¿qué es eso, güey, le disparé al barril, güey, me explotó No crea más Ay, Dios mío, qué es eso, güey, me explotó Ok, big guy. Y ya está. Verga, pero si me hizo gastar, eh. Tuve un montón de sniper. Hay que bajar aquí. Ok. 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 Ok.